Música ¿Qué onda gente de Youtube? Soy Shiny Siki Bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les traigo un pequeño video tutorial Y este pequeño video tutorial va a ser Más nada más y nada menos que sobre Minecraft Este pequeño y gran juego En el que se les enseñare más o menos Una forma muy fácil para los no tan expertos en Minecraft De como instalar mapas en este juego Si bien saben ustedes pueden ir a cualquiera de las páginas de descarga de mapas En esta ocasión es Minecraft DL DL.com Y aquí les van a aparecer bastantes cosas para poder descargar Viajar juego, mods, skins, texturas y mapas Ok, ahorita simplemente veremos los mapas Y aquí ya les van a aparecer los mapas que existen en este juego Bueno, en esta página de internet Descarguemos cualquiera, como pueden ver son muy demasiados Vamos a descargar este Se ve interesante 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 Hay que ver que ver si se descarga Si se descarga Solo te lo esperamos por favor un rato tantito Si Ok Simplemente los descargamos y esperamos a que se descargue Bien, ya que se descargó el archivo Nos va a aparecer esta Esta carpetita Por ejemplo En este ejemplo Abrimos el winrar Y nos va a aparecer esta carpeta Que ya tiene demasiados archivos Lo que tenemos que hacer es Esta carpeta La extraemos en el escritorio Y ahora lo que tenemos que hacer es Abrir con la tecla windows R Y escribir %appdata % Y eso les abrirá Su carpeta de roaming Aquí solamente van a abrir .minecraft Y aquí es la hora de instalar el mapa Lo único que se tienen que hacer es Abrir la carpeta saves Y acá como pueden ver Esos son los mundos que ya crearon ustedes Lo único que tienen que hacer es Seleccionar Arrastrar Y ya que quede ahí adentro Y eso es todo lo que tienen que hacer Ahora solamente vamos a comprobar Que ya se Que ya se instaló Le damos doble clic al minecraft Inicia su sesión Y como pueden ver Ya está aquí Survival Box Lairs Fue el que acabamos de introducir El que acabamos de meter Y aquí aparece el juego Sabemos que son problemas de renderización Por lo mismo que estoy grabando ¿Qué es esto? Pero bueno Esta es la forma Esta es la forma Que es la que se instala Un mapa Así que no se olviden Este clic Windows R AppData .minecraft Y saves Y aquí simplemente pegan Sus mundos ¿Ok? Eso es para Instalar los mapas ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video Esto ha sido todo por esta ocasión No se olviden de darle like Para vueltas comentar Y suscribirse si es que le gusta ¿Ok? Pues estamos aquí de nuevo de regreso Y ya nos seguiremos viendo más seguido ¿Ok? Y ya nos seguimos viendo más seguido Y ya nos seguimos viendo más seguido